Cuando siento una guitarra Cuando siento una guitarra Me dan ganas de llorar Porque me acuerdo de España, porque Me acuerdo de España Ay, 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 la tierra por mis uñas Bello, jardine y florey Son tus mejores Ráudale Y el sol se asoma por verlo Y en su rayo ardoroso le manda el oro Ráudale Conozco Te quiero más Que a mi vida Y eres orgullo del mundo entero Y por eso yo te quiero Porque te he nacido Oh, la madre mía No, 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 la madre mía